Síguenos en nuestras redes y también puedes comprar en www.morenastudio.com Bueno mis amigos, la gente que se está reinventando, nosotros le damos la oportunidad aquí en Puerto Rico Gana, que está echando para adelante y esta es Litter Sweets Pound. Nishmarie Santiago es una joven de 19 años que como muchos a raíz de la pandemia perdió su trabajo, solía hacerse los famosos treats y es aquí cuando decide tomar un curso, pero son las galletitas para los perros, Adolfo. Este es para los perros, es para los perritos, el treat a su perrito. Es aquí cuando decide tomar un curso de pastelería canina para poder compartir con otros perritos sus deliciosas treats, así que convertirlos en lo que hoy día es su propio negocio, variedad de dulces saludables para nuestros perritos. Ahora con, mira, lo puede conseguir en las redes sociales que están ahí con nosotros, Litter Sweets Pound. Así que para más información entre a Facebook, a Instagram o el teléfono que está ahí. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo rápido, este Puerto Rico Gana. ¿Está bueno? ¡Que se vuelva a parar! ¡Que se pare dos veces!